¿Qué tal mi gente? El día de hoy venimos con una receta bien cachimbona compa Y ahora que viene el día del padre, mi abuelito me enseñó una receta compa Con el picnic doble ahumado de Kinner Sí mi gente, porque esta receta nos ayuda a mantener vivas nuestras raíces con cada bocado compa Ay Dios mío Ay compa, y lo primero que hay que hacer es agarrar nuestro picnic doble ahumado compadre Y vamos a agarrar este y vamos a abrirlo así Sabroso, espectacular, miren Ah mi gente, ven, porque cada plato es una conexión con nuestras raíces Es momento de cortar nuestro jamón Ya tenemos nuestro jamón picado que vamos a utilizar para nuestra macarronada compa Este ahorita lo vamos a meter al horno Esta preparación es bastante rápida Lo primero que voy a hacer es que voy a ponerle un poquito de aceite, miren aquí, eso Chorrito de aceite en la parte de abajo de nuestro sartén, así, eso Ahora vamos a tirar nuestro jamón Oh, este tiene doble ahumado, que vamos a ver lo máximo Vamos a tirarle cebollita en este mismo momento Ya vemos que nuestro jamoncito comienza a botar todo ese gusto, compa, todo ese sabor Ahora es momento de añadirle nuestro ajo y el culantro Usted echele pimentón ahí Tomate, pasta de tomate compa, vea Para que coja un buen colorcito ese macarron Mezclamos muy bien Dios mío, miren como esto vaya cogiendo el colorcito Agüita Para que amalgamen todos esos sabores, compadre Lo dejamos a fuego medio alto, compa Para que vaya agarrando esa salsita y vaya botando todo ese sabor de nuestro picnic doble ahumado de Kirin Aquí yo tengo agua hirviendo y todo esto va para adentro, compa Llegó el momento de que nosotros agarremos todos los macarrones que tenemos por acá Miren, tiene que estar al dente, 10 minutitos de cocción Y vamos a mezclarlos con este puerquito, compa Que ya está Esta es una de esas recetas que nos transforman aquellos momentos memorables Feliz Día del Padre A todos esos padres que viven la tradición, compa Ay, compa, vea, esto sí se ve de bueno Miren lo rojito que está ahí, vamos mezclando todo eso, compa Y ya sabe mi gente, este es bien sencillito Usted para el Día del Padre puede tener todas estas delicias Este picnic doble ahumado, compa Dios mío, sabroso Tu barro, la palmina, conda, compa Calma, conda, comece,umbling y ver, esto sí se ve de bueno Entonces, ya estáis listo La Quem es el Padre puede tener toda esta'a Cada Descantilidad La Time es el Padre puede tener todas las que nos transforman pero Día del Padre, la Toma Pascara del Padre puede tener toda esta huércita Y ya estáis listos